Una plataforma interactiva de participación ciudadana a través de internet, mediante nuestra página, desde una pestaña se puede llegar a este programa que se llama Gobierno con Voz y lo que pretende que cualquier vecino de Mendoza, en cualquier lugar que esté, pueda comunicarse con nosotros, enviar sus inquietudes, comentarnos lo que está bien, lo que está mal y desde ahí, por supuesto, estoy corrigiendo las dificultades que pueda tener cualquier vecino. Lo que pretendemos es ir marcando una impronta de lo que va a ser nuestra campaña, de lo que va a ser nuestra gestión de gobierno, que tiene que ver con una fuerte participación ciudadana. Tenemos experiencia, comentábamos recién, en Maipú lo hicimos con el PAN, el Intendente lo sigue haciendo, un programa de participación ciudadana para el presupuesto municipal, lo hicimos con los consejos consultivos, Diego lo hizo como Ministro de Transporte, así que lo que estamos haciendo es poner en valor esa experiencia que tuvimos, esos aprendizajes que son los que nos van a permitir tener un gobierno muy cercano a la gente. Se están trabajando varias plataformas digitales, de manera tal de hacer un gobierno abierto, cristalino. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en esto, cuando estuvimos caminando en la primera etapa de la campaña, Adolfo hizo referencia expresa, que íbamos a aplicar toda la tecnología existente, de manera tal de simplificar trámites, de tener acceso a la información, de poder hacer un gobierno que fuera mucho más transparente. Así que vamos a trabajar en eso fuertemente, para que cualquier mendocino, no solamente pueda acceder a los servicios, sino también a la información de todos los funcionarios públicos. Todos los actos van a ser así como fue la campaña en las PASO, fueron tranquilos, no hubo actos como en San Martín, hubo un acto partidario, que concurrimos con Diego, y fue un acto muy peronista, muy de la militancia, que seguramente van a ver de esos, pero estos otros que tienen que ver con propuestas de gobierno, van a ser puestas en escena muy sencillas, muy simples, pero muy contundentes sobre lo que queremos hacer a futuro. Te digo, Mendoza tiene la ventaja de que ha desdoblado sus elecciones, por lo tanto, como lo dijimos en las PASO, nos vamos a concentrar con Diego en las necesidades de los mendocinos, vamos a trabajar en eso. Lo nacional viene después de esta elección, así que hay suficiente tiempo. Hay candidatos nacionales a la presidencia de nuestro partido que todavía están en carrera, así que hay tiempo para esas definiciones. Por cierto, y lógico, con Scioli tenemos un acercamiento muy especial, porque venimos trabajando juntos, como yo lo he hecho también en el Senado con Sandazo.